Hola a todos. A continuación vamos a tratar de explicar cómo debemos actuar si sufrimos un sangrado o hemorragia. ¿Y por qué abordamos esta cuestión aquí? Porque, como sabemos, las personas que han sufrido un infarto o angina de pecho toman medicamentos que hacen más fluida la sangre y por ello tienen mayor riesgo de sangrar. Concretamente nos estamos refiriendo a los medicamentos del grupo de los antiagregantes y anticoagulantes. En muchas ocasiones tendemos a restar la importancia a los sangrados, asumiendo que es una consecuencia esperable del tratamiento. Pero nada más lejos de la realidad, pues está demostrado que los pacientes que sufren sangrados tienen peor pronóstico. Este peor pronóstico se debe al propio sangrado, pues lógicamente perder sangre no es algo bueno, pero también porque a veces el sufrir un sangrado obliga a retirar medicamentos beneficiosos o a retrasar intervenciones necesarias para los pacientes. Por todo ello, tan importante como saber qué hacer ante un sangrado es tratar de prevenirlos. En esta prevención intervienen tanto el médico como el paciente. El médico ajustará el tratamiento según el perfil de riesgo de cada paciente, incluirá por norma general un protector gástrico como mebroazol para reducir el riesgo de úlcera y evitará el uso de ciertos medicamentos como los antiinflamatorios. El paciente debe tomar correctamente su tratamiento y evitar el consumo de medicamentos sin receta o sin consentimiento previo de su médico. El alcohol, sobre todo cuando su consumo es elevado, aumenta el riesgo de sangrado, por lo que su consumo debe reducirse al mínimo. Asimismo, se deben evitar los deportes de contacto o con riesgo de caída y hacer todo lo posible para evitar las caídas en las personas mayores. Los sangrados leves, como los que se producen en las encías con el cepillado o en la piel, no precisan ninguna actitud específica más allá de reforzar las medidas de prevención que hemos comentado. Si estos sangrados leves fuesen muy recurrentes o en otras localizaciones, como ver sangre en la orina, al toser o con las heces, deberá comentarlo con su médico o enfermera por si fuera posible ajustar el tratamiento que está tomando o precisase alguna prueba adicional. Un tipo especial de sangrado es el que se produce en el tubo digestivo y que solo va a manifestarse por un cambio en la coloración de las heces, que van a volverse de color negro. Si esto ocurre, consulte con su médico. También es importante recordar que tras un traumatismo, como por ejemplo una caída, pueden presentarse sangrados internos que pasen desapercibidos. Esto cobra especial importancia donde los sangrados pueden suponer una situación muy grave. En tal circunstancia, es importante vigilar a la persona que ha sufrido el golpe e incluso acudir a urgencias si ha perdido el conocimiento, está adormilado o comienza a vomitar. Resumiendo, los sangrados en los pacientes que toman medicación para el corazón no deben tomarse a la ligera, deben abordarse correctamente teniendo siempre presente que tratar de prevenirlos es fundamental.